Y pongo, Santos Benigno Laciado. Falucho, yo tengo un gran respeto, hace muchos años que lo conozco. Yo siempre digo que es un ejemplo de conducta. Su profesión fue las trompadas, por eso llegó a donde llegó. Y nunca en su vida privada tuvo un altercado o una discusión que se fueron a las manos. Es un ejemplo al día de hoy. Tengo el privilegio de compartir en la casa de Lalo Giordano, algunos jueves, un asado con falucho mediante. Es un amigazo y un ejemplo. Divino, divino, divino.